Soy hijo del distinguido Y aquí les vengo a cantar Lo que aprendí de mi padre Yo se los vengo a entregar También le canto a Barralto Donde hay mujeres hermosas No más que no sean celosas Para todas va mi canto Soy hijo del distinguido También me gusta cantar Y a las mujeres bonitas Yo las vengo a enamorar Yo le canto a las prietitas A las güeritas también A las altas y bajitas A todas las a querer La mujer que a mí me quiera Que me entregue el corazón Me ha de quererme de veras Porque yo soy cumplidor Soy hijo del distinguido También me gusta cantar Y a las muchachas bonitas Yo las vengo a enamorar Ya me voy ya me despido Porque tengo que llegar Donde tengo yo cariño Que me acabo de encontrar Soy hijo del distinguido También me gusta cantar Y a las muchachas bonitas Yo las vengo a enamorar Y ahí te voy California ¡Y ahí te voy California! ¡Gracias!